Todos los comercios del país se suman al rojo y negro de arpegios, ¿qué cree yo? Pero eso sí, yo no cobro un mango, simplemente me copian. De todos modos, ha llegado una horda de nueva fe, el feminiautismo de izquierda, que instala todas las derechas, negocia con todas las derechas, y tienen un plan. Un día lo van a contar, cuando sea muy tarde quizás, pero seguro tienen un plan, porque claramente coherencia les sobra.